Hola, ¿qué tal? Soy Javier Izquierdo Sánchez. Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morilense de Radio y Televisión, las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Hablaremos y abordaremos el tema de las patentes en el Foro Internacional de Alternativas Verdes. Es un honor para mí tener a nuestros invitados el día de hoy, que les doy una cordial bienvenida al doctor Javier Siqueiros Alatorre. Él es director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Bienvenido, doctor. Hola. Al arquitecto Jorge Ham, director del Centro Morilense de Innovación y Transferencia de Tecnología. Bienvenidos. Bueno, pues, me gustaría mucho, es un tema muy interesante, me gustaría que nos explicara doctor Siqueiros qué es la Feria de Patentes y por qué en un foro como Alternativas Verdes se muestran las patentes que se generan en el Estado de Morelos. ¿Qué expectativas tiene este tipo de iniciativas? Bueno, la Feria de Patentes es un espacio donde las universidades, los centros de investigación, los institutos de investigación pueden mostrar las patentes, es decir, a qué han llegado después de la investigación realizada en esos institutos. Es muy relevante en este foro de alternativas verdes porque es innovación y sustentabilidad. Entonces, la innovación va muy ligada con las patentes. Es decir, antes de llegar a la innovación, un producto en el mercado previamente se cuenta con alguna patente, que es una protección. La patente da un monopolio, da una exclusividad de poder hacer ese equipo, ese producto en el mercado. Entonces, es muy importante en este foro que trata de innovación tener estas patentes, que es lo último que se tiene dentro de la tecnología. Además, es relevante poder mostrar estas patentes ya que va a haber empresarios, posiblemente inversionistas, de tal forma que ellos pueden ya mirar qué patente es, de qué producto se trata y también interactuar con las personas que están presentando las patentes. Entonces, la patente tendría esa opción de poder venderla o rentarla y también eso es benéfico para las instituciones porque pueden obtener ingresos adicionales. Claro, sí, porque lo que entiendo es que la misión de las universidades, de los institutos de educación superior y los centros de investigación, pues no es directamente llegar a la comercialización, se quedan hasta cierto punto en donde ya tienen que transferir esta tecnología y qué mejor que pudiera ser en una feria que muestre qué es lo que tienen ya desarrolladas las universidades para que algún inversionista pueda tener acceso a estas tecnologías y llevarlas ya a un plano de comercialización a nivel nacional e internacional. Es algo bien interesante lo que menciona, doctor. Muchísimas gracias. Para tratar de dar un poquito de contexto y saber más o menos qué tipo de tecnologías son las que se exponen en esta feria de patentes, aquí me pasan algún dato de que el año pasado hubo un refrigerador que producía hielos con tecnología solar, uno de los ejemplos, otro un shampoo biodegradable para limpiar autos. Entonces, hay una serie de tecnologías diseñadas en Morelos que son muy interesantes. ¿Qué opinión tiene al respecto el arquitecto Ham sobre esto? Lo que se ha mantenido y manejado durante todo este, durante esta administración es que realmente pocos, o sea, más bien los gobiernos anteriores no habían prestado tanta atención a la tecnología que se desarrolla en Morelos y eso es vital para realmente poder establecer una tecnología del conocimiento. Se generan todos los días tecnología en Morelos, todos los días. El problema es que mucha gente no lo ve o como es parte de su quehacer diario lo dan por hecho. Entonces, el tema es que si empezamos a detectar todos esos desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo y los empezamos a encaminar hacia la innovación, eso nos va a permitir hacer muchas más cosas. El tema es que necesitamos que la gente sepa, o sea, necesitamos todavía cierto nivel de educación entre la población en general sobre estos temas para que la gente pueda continuar con su propio proceso. Entonces, Feria de Patentes ayuda mucho a este tema, o sea, ayuda a que acercar este tema que en muchos casos está encerrado en las instituciones a que se abra hacia el público que va a estar presente ahí en el evento. Entonces, ese es como realmente uno de los principales aspectos a resaltar del tema de la tecnología que se hace en Morelos, pero que aún así es necesario llevar hacia afuera. Claro, y además, pues sensibilizar a la gente que no está en el área de tecnologías, pues qué es lo que hacen los científicos morelenses en tema de desarrollo y que muchas veces nosotros importamos tecnología cuando realmente se puede desarrollar en Morelos y ya está. Lo único que falta es un tipo, un espacio en donde se puedan conjuntar todos los actores y el ecosistema de innovación, que entendemos la innovación es algo que va hacia el mercado y que tiene un desarrollo muy importante. Bueno, pues algún otro ejemplo que nos puedas dar de alguna patente que tenga que ver con desarrollo en México y sobre todo en Morelos y que pudiera tener algún impacto para que nuestro público pues tenga un poquito más de elementos y sepa qué desarrollamos en Morelos. Pues mira, muy fácil, te puedo exponer las patentes que se han llevado a cabo en Tecnosemit, que son realmente interesantes porque a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree que las patentes solamente se pueden desarrollar en así los centros de investigación súper complejos y que solamente los grandes inventores lo pueden llevar a cabo, no. O sea, tenemos ejemplos de jovencitos de 20, 21 años que han desarrollado patentes, como por ejemplo sistemas de seguridad electrónicos que se conectan con teléfonos celulares, sistemas para poder indicar la señalización cuando van en la motocicleta, que además se conecta inalámbricamente con la motocicleta. Tenemos también cargadores que sirven para hacer múltiples funciones y que literal antes de que ese, o sea, lo que es importante es que las patentes, para que te otorguen una patente, tiene que ser novedad mundial. O sea, realmente nadie en el mundo tiene que haber hecho eso que tú estás proponiendo. Ahorita todavía las patentes que hemos trabajado en tecnocemito todavía no han sido otorgadas, sin embargo, han ido avanzando muy fuerte. De hecho, la mayoría ya están publicadas. Entonces, eso quiere decir que han avanzado muy bien dentro de su examen de fondo. De fondo. Claro, de hecho, quiero hacer énfasis en lo que comentas porque es bien interesante la novedad mundial. Es decir, no basta con una actividad inventiva, sino tiene que tener algo que tenga un impacto mundial. Y en este sentido, también la feria de patentes tiene un país invitado en el tema internacional, que me gustaría también revisarlo en cuanto regresemos del corte. En un segundo regresamos. Esto es Alternativas Verdes. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes con el doctor Javier Siqueiro Salatorre, director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y el arquitecto Jorge Ham Tamayo, director del Centro Morelense Innovación y Transferencia de Tecnología. Estabas platicando antes del corte sobre el tema de la transferencia de tecnología y su relación con la sociedad. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la transición hacia una economía basada en el conocimiento? Porque antes, pues la economía estaba realmente, sentaba sus bases sobre terreno, sobre petróleo, sobre agua, etcétera, etcétera, sobre recursos naturales. Ahora viene toda esta tendencia de sustentar una economía basada en el conocimiento. ¿Qué nos puede decir arquitecto sobre este tema? Sí, pues básicamente hay tres etapas en el desarrollo de economías basadas en lo que sea, lo que se tiene. La primera es, como comentabas, el tema de la explotación de los recursos naturales. El segundo, que es donde nos encontramos ahorita y que estamos haciendo la transición, que es justamente interesante que China, por ejemplo, ya brincó. Ese paso es que es el tema de la mano de obra barata, que tenemos que hacer todavía una transición hacia la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es lo que separó justamente a Corea de México, porque en los ochentas más o menos estábamos al mismo nivel y a partir de que Corea empezó a enfocarse más en el tema de generar innovación, pues dieron un brinco. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, quizá un poco tarde, pero lo importante es que se está haciendo. Lo importante es que los gobiernos se están dando cuenta que es importante hacerlo y se está llevando a cabo ahora. Estamos implementando una economía que se basa en los conocimientos que tenemos en nuestra mente. Lo que nosotros podemos desarrollar, literal, solamente con pensar. Eso es sumamente valioso y es muy importante que lo enfoquemos. Lo importante es que, bueno, lo importante y que es vital saber, es que esto también es un proceso. O sea, no solo el tema de, o sea, el proceso de llevar de la mente a algo, a convertirlo en algo que se pueda comercializar. Eso es un proceso. Y aparte, es el generar muchos de esos son los que nos van a hacer que el proceso de la transición de una economía a la otra se pueda llevar a cabo. Entonces, eso es lo que se está haciendo en este momento. Claro. Y, bueno, ¿qué has notado o qué tipo de acciones ha implementado el gobierno de Graco Ramírez para llegar o acelerar este proceso de transición hacia la economía basada en el conocimiento? Pues así, yo creo que la principal acción que se ha llevado a cabo es la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. O sea, eso es un hito porque eso fue además un detonante a nivel nacional de la generación de políticas públicas enfocadas a la innovación y justamente a la economía del conocimiento. Entonces, la creación de la Secretaría y obviamente los programas que se articularon alrededor de ella, de esta y obviamente también del Consejo de Ciencia, han permitido hacer eso. O sea, empezar a tocar el tema, que es parte clave de esto y aparte implementar los programas y tener beneficiarios, gente que se ha sumado a los programas, que los ha vivido junto con los que los hemos desarrollado y que ha generado un impacto en ellos. Y entonces ellos a su vez generan un impacto en su entorno y eso es creo que lo más importante que ha habido durante esta administración. Bueno, y dentro de Alternativas Verdes, la Feria Alternativas Verdes, que por cierto, no olviden apuntar la fecha es 21, 22 y 23 de septiembre en el World Trade Center. Ahí también se van a desarrollar varias actividades que impulsan esta economía basada en el conocimiento y además buscan incluso inculcarlo desde edades muy tempranas. En ese sentido, me gustaría mucho que el doctor Javier Siqueiros nos mencionara qué actividades tienen para comenzar a despertar este interés por el desarrollo de tecnologías, en este caso también verdes, por supuesto, en el tema de niños. Para los niños y jóvenes se tiene programado un rally deportivo, recreativo y cultural. Entonces, esto está planeado entre las 2 y las 4 de la tarde y ellos entonces van a tener algunos retos, van a tener información y entonces ya con estas deducciones y los conocimientos que tienen, bueno, van a poder llegar con la combinación física y de conocimientos a la meta y habrá premios para los ganadores. Adicionalmente, habrá talleres, talleres para niños pequeños de los 6 a los 13 años, donde ellos van a poder fabricar varias cosas. Por ejemplo, jabón líquido, pasta dental, velas, y todo este tipo de cosas. Pero además de que lo van a poder fabricar ahí, vamos a tener los materiales para poder hacerlo. Hay monitores de tal manera que les van explicando a qué se debe que la conjunción de ciertos elementos o compuestos da esa vela, da esa crema dental, etc. Entonces, los niños van a poder ahí aprender algunos de ellos y otros reforzar los conocimientos, porque es otra óptica de lo que ven en la escuela. En la escuela ven, digamos, la ley de Hooke, que se estira una liga, y ahí lo pueden ellos ver ya con un peso y después ver un peso desconocido, cuánto da la liga. Entonces, es esas mismas leyes, esos mismos conocimientos que están adquiriendo y entonces lo ven prácticamente o desde otro punto de vista, o bien lo pueden analizar desde otra perspectiva. Entonces, esto yo creo es muy bueno para los niños, de tal manera que pueden ver que la ciencia, la tecnología no es aburrida, al contrario, puede ser hasta divertida. Y entonces, ellos mismos preguntan más. En algunos talleres que se han realizado en otros lugares, ellos mismos ya terminó el taller y bueno, ya ahora vamos a hacer otra cosa. No, espérame porque quiero probar esto y quedó muy duro y ahora lo voy a intentar de esta manera. Entonces, ellos mismos están proponiendo, haciendo, tratando de mejorar y de eso es de lo que se trata. De lo que comentaba el arquitecto Jorge Ham, de los jóvenes que tratan de mejorar lo que ya tenemos. Entonces, pues ese es un avance y qué bueno que desde pequeños tengan ese enfoque, esa mentalidad de ir mejorando lo que ya tenemos. Sí, claro, despertar esta capacidad que tienen los niños y no frenarlas, al contrario, darles rienda suelta. Por ahí también me comentaban un tema que traemos de fábrica de inventos, que yo creo que lo vamos a ver después del corte y que nos diga si esto tiene algún costo, porque suena muy interesante, ¿no? Para llevar a nuestros pequeñines a la Feria de Alternativas Verdes. Bueno, entonces regresamos después de este corte. Esto es Alternativas Verdes. Ya estamos de vuelta en el programa Alternativas Verdes. Estamos hablando sobre la Feria de Patentes y sobre las actividades que se van a hacer para los pequeños en Alternativas Verdes. Fábrica de inventos, arquitecto Ham, me parece una iniciativa muy interesante, sobre todo porque los pequeñitos comienzan a saber que inventar es algo que puede en algún momento no solo ayudarlos a ellos, sino a todo un país y a solucionar problemas. ¿Cómo se les ocurrió hacer esta iniciativa? ¿En qué consiste? Y sobre todo, bueno, también que nos hable si tiene algún costo para que los niños puedan ir a Alternativas Verdes y hacer este tipo de actividades. Entonces, ¿por qué no nos cuentas algo más de esto? Bueno, pues lo que ha pasado es, bueno, con respecto a lo que hemos estado tocando, el tema de la economía y el conocimiento, pues nos hemos dado cuenta que en general muchas de las políticas públicas que se han manejado a nivel nacional han tenido más que ver con el desarrollo de, pues sí, de que la gente salga de estudiar y se meta a trabajar y ya. O sea, no se estimula en muchos casos la creatividad para poder desarrollar nuevas ideas, para desarrollar soluciones o incluso, sí, soluciones o detectar problemas y encontrarles también la solución. Entonces, eso nos dimos cuenta que pasa ya a nivel, o sea, nosotros trabajamos mucho con universitarios y nos dimos cuenta que había muchos que no, o sea, que no sabían realmente cuál era el proceso. Entonces, dijimos, bueno, pues es que si esto está pasando acá, y después también empezamos a trabajar con gente de preparatorio y también nos dimos cuenta que pasaba lo mismo, entonces dijimos, bueno, ok, entonces aquí nos un poco más para atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollamos fábrica de inventos pensando en buscar la manera de que los más pequeños se den cuenta de que inventar, primera, no es difícil, lo pueden hacer con lo que tengan cerca, si pueden documentarlo, o sea, deben documentar y con eso pueden generar propiedad intelectual que pueden proteger. Esa es la base, o sea, la base de fábrica de inventos es eso, o sea, enseñarles a los niños que puede ser un inventor y que terminando, o sea, haciendo su invención, lo pueden proteger. Y que si lo protegen, entonces tienen un activo, tienen un activo intangible que se puede convertir en dinero, se puede convertir en la solución a un problema grave a nivel nacional y que les puede, uno nacional o internacional o mundial, que eso les puede reedituar a ellos económicamente. Entonces, esa es la idea. Lo que hicimos fue juntar a muchos niños, la primera vez juntamos a 50 niños, bueno, de hecho fueron a 100 en dos sesiones, y les dijimos, ok, tenemos estos problemas, ¿cómo los van a resolver? Y entonces les dimos materiales para que los niños empezaran a desarrollar sus soluciones y realmente lograron soluciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque los niños tienen algo que nosotros ya que crecimos nos damos cuenta de muchas cosas y eso nos va sesgando nuestra creatividad. Los niños no, los niños, para ellos todo es posible. Entonces, ellos hicieron cosas, de verdad, muy curiosas, porque utilizan su mente y su imaginación para hacer lo que se les ocurra. Ya obviamente eso en el tiempo, ya conforme ellos vayan creciendo, se darán cuenta de las limitaciones técnicas que existan, pero incluso aunque las haya, ellos pueden incluso ya, sabiendo que pueden resolverlo o que quieren resolverlo, hacerlo. Bueno, si me dejas ahí hacer un paréntesis, porque es bien interesante, yo estuve, tuve la oportunidad de estar presente en fábrica de inventos que se hizo el año pasado en Alternativas Verdes, sobre todo que los niños no tienen que llegar ya con una idea, que no se preocupen, que híjoles, que ya a mí no se me ocurre nada, ni mucho menos, sino que ustedes mismos les dan una problemática y cómo lo atacarían, y ahí es donde se despierta la inventiva, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, una de las problemáticas, digo, no quiero decir que sea este año, era sobre un tema de contaminación en agua. Entonces, ¿cómo podrían los niños o los inventores, los futuros inventores, cómo podían solucionar un problema de este tipo sin contaminar nuevamente el agua? ¿Cómo puedes quitar los desechos de las albercas o de los ríos o de las lagunas? Entonces, ellos comienzan a despertarse. Entonces, no es un tema de que ellos tengan que ya llevar una idea, ahí les van a ayudar. Todo me parece realmente impresionante, todo lo que hacen. Sí, justo, o sea, parte de esto es, sí, hay problemáticas que ya existen. Los niños, si ellos tienen alguna inquietud de, ¿sabes qué es que? Porque nos ha pasado, o sea, que les ponemos las problemáticas y me dicen, no, es que yo tengo ya una idea, yo quiero inventar esto. Entonces, esa parte también es muy interesante, porque es lo mismo, es la gente que no se ciña a lo ya establecido, sino que dicen, no, a ver, yo tengo, yo quiero hacer esto, y lo llevan a cabo. Entonces, hay literal para todos, e incluso se pueden, o sea, ahí mismo los propios equipos, porque es un trabajo que se desarrolla en equipo, para que también los niños aprendan a que tienen que trabajar en equipo, eso les ayuda también, unos escuchan, proponen cosas, otros escuchan y se retroalimentan entre ellos. Entonces, la verdad, la actividad es bastante interesante. No tiene ningún costo lo que se va a llevar a cabo en el terreno. De hecho, no tiene ningún costo y se busca que tenga la mayor participación posible, porque de eso va a depender que la transición a la economía del conocimiento se vaya dando de manera más fluida. Excelente, y sobre todo, pues ya anoten, no va a tener costo ninguna de las actividades, las que mencionó el doctor Siqueiros, supongo que tampoco tienen costo. Y bueno, entonces, todas estas acciones que se tienen planteadas hacer en Alternativas Verdes, además las que trae ya, por supuesto, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Innovación, pues impactan en la economía del conocimiento. ¿Qué opinión nos da, doctor Siqueiros, acerca de la comercialización de las patentes en el Foro Alternativas Verdes? Y estas acciones con los niños, ¿cómo impacta a Morelos este tipo de iniciativas? Todo esto va encaminado a la economía del conocimiento, va encaminado a fortalecer el ecosistema de innovación, porque desde los niños ya tienen este espíritu o este gusanito de la creatividad, que no se debería de perder, pero lo vamos perdiendo en el transcurso de ir aprendiendo cosas. Entonces, vamos teniendo más conocimientos, pero menos creatividad. Y lo relacionado con las patentes, pues es muy importante y sería muy interesante que empresarios, que los invitamos particularmente, puedan ver estas patentes, qué desarrollos hay, qué tipos de equipos o procesos se tienen. Y algo adicional sería que los empresarios también pueden conocer a esos grupos de investigación. ¿Qué grupos tenemos en Morelos? Que por cierto, son más de 2.000 investigadores y muchos grupos de investigación muy reconocidos. Entonces, si las empresas, la industria tiene alguna problemática, la puede plantear de tal manera que también pueden salir de ahí, de este intercambio, de este conocimiento de las patentes. Oye, yo no requiero esto, pero requiero un equipo similar que haga esta función. Entonces, pues esto también ya es muy interesante porque resuelve una problemática de la empresa y encamina al grupo de investigación a resolver esto. Y hay un beneficio mutuo, un beneficio para la empresa, un beneficio para la institución al tener estos convenios de colaboración. Entonces, sí hay un buen número de convenios de colaboración y ojalá se den muchos otros convenios de colaboración en alternativas verdes en la feria de patentes. Muy bien. Pues muy interesante, sobre todo esto de incrementar el diálogo entre la academia y la empresa porque a veces no hay un flujo de información. Las empresas comienzan a hacer sus desarrollos cuando ya lo tienen muy avanzado las universidades. Y esto me parece una iniciativa, realmente los felicito. Y agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que le hayan transmitido al público este tipo de iniciativas que tiene el gobierno, el gobierno de Graco Ramírez, para que puedan llevarse a cabo o fortalecer esta economía del conocimiento. Les recuerdo, Alternativas Verdes es el 21, 22 y 23 de septiembre. Los esperamos. Va a ser totalmente gratuito. En otra emisión le daremos con detalle el transporte. También tendremos transporte para que ustedes puedan asistir si es que no pueden llegar al World Trade Center. Entonces, pues, les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Javier Izquierdo. Esto es Alternativas Verdes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!